Ay que feo, nada el perrito, sus patas cuelgan como tubitos Ay que feo, nada el perrito, sus patas cuelgan como tubitos En cambio el pez, nada bonito, arriba colita, afuera piecitos Ay que feo, nada el perrito, sus patas cuelgan como tubitos Ay que feo, nada el perrito, sus patas cuelgan como tubitos En cambio el pez, nada bonito, arriba colita, afuera piecitos En cambio el pez, nada bonito, arriba colita, afuera piecitos